No es potestad de la mesa valorar la constitucionalidad de las tramitaciones parlamentarias, ni entrar en el fondo de las tramitaciones parlamentarias. O sea, no las tienen que leer. No. La mesa solo se tiene que ocupar de aspectos formales sin leer el contenido de las propuestas, resoluciones y escritos que les presentan. De acuerdo con la jurisprudencia es así, porque si no, la mesa lo que haría sería limitar y controlar el debate parlamentario que no está en sus funciones. En la historia del Parlamento de Cataluña solo hay dos veces que se han inadmitido a trámite dos propuestas y fueron precisamente a la que usted se refiere el año 2009 y una al año siguiente, el 2010. Y fueron precisamente porque eran, en el primer caso, era una comisión promotora que representaba una iniciativa legislativa popular. Y en el segundo caso, en el 2010, fue el señor López-Tena, que lo hizo él, pero en nombre de otra comisión promotora y se trataba de otra iniciativa legislativa popular. De acuerdo con el reglamento del Parlamento, los únicos casos en los que se tiene que entrar en el fondo es cuando se trata de una iniciativa legislativa popular. La mesa del Parlamento siempre hemos valorado y siempre hemos tenido en cuenta los derechos fundamentales, como son la libertad de expresión, el derecho de iniciativa, el pluralismo político y la inviolabilidad parlamentaria. Porque entendemos que los derechos fundamentales, el derecho al debate, el derecho al pluralismo político, el derecho a la libertad de expresión no cambia. Pueden cambiar los magistrados, puede cambiar la jurisprudencia, pero los derechos fundamentales no cambian. No se puede permitir que la censura entre en un Parlamento, porque si lo permitiésemos, estaría socavando la base del sistema democrático. ¿Se puede debatir en un Parlamento, le pregunto, sobre la legalización de la trata de personas, por ejemplo? ¿Se puede debatir? Tenían que admitir a trámite una propuesta para debatir sobre la legalización. Le he puesto un ejemplo. Esta pregunta, señora fiscal, me la hizo el día 9 de noviembre. Y se la vuelvo a hacer ahora para que lo conteste ante el tribunal. Para mí, el único límite a la libertad de expresión y al debate parlamentario es el respeto a los derechos humanos. Yo respeto al Tribunal Constitucional. Es decir, en ningún momento, en ningún momento, ningún miembro de la mesa tenía en su voluntad desoír los mandatos del Tribunal Constitucional. En ningún momento, en ningún momento, lo que pasa... Es más, yo valoro los avances que ha hecho el Tribunal Constitucional en lo que hace de defensa a los derechos humanos. Creo que durante muchos años hizo muy buen trabajo, pero también considero que en los últimos años ha habido una politización del Tribunal Constitucional. y a la hora de juzgar determinados, sobre todo cuando se juzga temas relacionados con Cataluña y con temas territoriales, pues considero que ha utilizado criterios políticos muchas veces en lugar de criterios jurídicos. Yo no permito nada. No permitió el Pleno. No es mi facultad permitir nada. Es decir, el Pleno pidió una alteración del orden del día. Y entonces se alteró el orden del día y se introdujo este nuevo punto. Ya he dicho que cuando estamos reunidos en el Pleno, el Pleno es el órgano soberano de acuerdo con el artículo 71 del reglamento del Parlamento. Y la mesa no tiene ninguna función. Solo tiene la función de ordenar el debate y dar las palabras. Ya le he dicho, señora Fiscal, que no participé en ninguna estrategia. Que el Pleno duró tanto por esas reconsideraciones. Mire, si yo en el Parlamento de Cataluña implanté la reforma horaria, es decir, yo era partidaria de acabar a las seis de la tarde, a las siete, pero ustedes saben que a veces esto no se puede prever. Y creo que hubo como trece reconsideraciones. ¿Por qué? Porque todos los grupos parlamentarios, uno detrás de otro, iban pidiendo reconsideración. Absolutamente de todo. Y tuve que parar para hacer estas reconsideraciones para no vulnerar los derechos de nadie. En ningún Parlamento democrático del mundo, yo creo que se diga de lo que se tiene que hablar, es decir, que se haga como una actuación preventiva. No lo creo. Es decir, no, no, no. Porque eso sería, primero, permitir que entre la censura en un Parlamento. Y después, yo creo que pondría en juego también la separación de poderes. Por supuesto, en democracia faltaría más. Que en democracia tengamos que tener miedo. Pues claro que no tenemos miedo en democracia. No tenemos miedo. Y ya le he dicho, para mí, bueno, considero que votar no es ningún delito. No es ningún delito. Es que creo que fue una jornada inolvidable para todos los que la vivimos. Y precisamente les daba las gracias porque, a pesar de la violencia policial, pues la gente se comportó pacíficamente. Y creo que es un tuit que lo podría volver a hacer ahora. Si usted considera que la política es una farsa, es un sainete, pues entonces sí. No, no lo considero. Pero yo entiendo que la política es una cosa seria y es una declaración política. Bueno, vamos a ver. Teniendo en cuenta que no era la voluntad de la mesa de eso ir al Tribunal Constitucional, pero que teníamos también la obligación, como mesa del Parlamento, de defender la inviolabilidad parlamentaria, la libertad de expresión, el derecho de iniciativa de los diputados y diputadas y la soberanía del Parlamento. Siempre hemos defendido que la palabra tiene que ser libre. En un Parlamento se tiene que poder hablar absolutamente de todo. Si en cualquier parte de Cataluña se puede hablar de todo, con más razón en un Parlamento. Porque una cosa es el debate y otra cosa son las consecuencias jurídicas de este debate. Sí, en los Parlamentos la consecuencia jurídica es que se hacen leyes, ¿no? Y las leyes se obligan a los ciudadanos, ¿no? Y las leyes después, cuando las leyes después son suspendidas por el Tribunal Constitucional y entonces pasa lo que pasa, pero primero se tramitan y no pasa nada. Es decir, hay jurisprudencia de que precisamente por esto no cabe recurso de inconstitucionalidad hasta que no sea terminada la tramitación parlamentaria. Pues las consecuencias jurídicas de este debate entonces son las que son objeto de inconstitucionalidad, pero no el debate en sí. Lo que no podemos prohibir es el debate. En ningún Parlamento democrático del mundo, yo creo que se diga de lo que se tiene que hablar, es decir, que se haga como una actuación preventiva. No lo creo. Es decir, no, no, no. Porque eso sería, primero, permitir que entre la censura en un Parlamento y después yo creo que pondría en juego también la separación de poderes. El programa de Junts pel Sí no se llevó a la práctica, a pesar de que esta resolución que hemos hablado tanto, 1-11, era desarrollo de ese programa porque precisamente no se aprobaron los presupuestos del año 2016 y ya sabemos que cuando no se aprueban los presupuestos pasan cosas y lo que pasó fue que el presidente Puigdemont se sometió a una cuestión de confianza y entonces la cuestión de confianza y el referéndum que anunció, pues la verdad es que es lo que se acabó llevando a cabo. Quiero decir que no entiendo cómo yo estoy siendo juzgada por este tribunal, cuando yo entiendo que los trámites parlamentarios han sido exactamente iguales que los que han hecho mis compañeros de mesa, exactamente. Hemos hecho lo mismo, las mismas admisiones a trámite y en cambio yo estoy siendo juzgada por este tribunal, en cambio mis compañeros están siendo juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobediencia. Gracias.